Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, ya habéis visto que he cogido una tónica en el canal que cualquier cosa que veo y creo que tengo que recomendar fuera del cine de acción, superhéroes y todas estas cositas que normalmente voy a ver al cine, pues también os la estoy recomendando. Y resulta que este fin de semana he dado con una serie el Proyecto Lázaro que me ha petado la cabeza. Ocho episodios de unos 42 minutos sobre una agencia, que es la famosa del Proyecto Lázaro, que se dedica a resolver crisis que pueden realizar una extinción masiva de la humanidad o acabar con el planeta Tierra. Y para ello utiliza una máquina del tiempo para poder retroceder y solucionar todo este tipo de conflictos, sea una pandemia, sea una guerra nuclear, un montón de cosas así. ¿Una flipada de serie? Creo que es una de las mejores series que he visto en los últimos 5 años, por decir alguna cosa, está tratada desde un carácter bastante real, bastante real, aunque ya sabemos que es ciencia ficción, y sobre todo se exploran muy bien las consecuencias de cada vez que retrocedes en el tiempo lo que podría ocurrir, que no lo hemos visto, por ejemplo, en películas que siempre nos lo venden en plan guay como regresa al futuro y cositas así. Creo que está desde un punto de vista muy adulto desarrollada la historia y sobre todo muy interesante el tema de las consecuencias de jugar con el tiempo. De cada vez que retrocedes en el tiempo, borras una línea temporal y abres otra. Esto lo habéis podido ver un poquito y de hecho es ahora las dos próximas fases del universo Marvel, va a ir sobre todo en multiverso, las líneas temporales y tal, y como os decía, lo habéis visto un poco en la serie de Loki. Si no habéis visto la serie de Loki, ayer lo explican muy bien, que en el momento que tú coges y tomas una decisión, como os he explicado alguna vez, ya está generando una nueva línea temporal, diferente a la que podía haber cogido, simplemente pues en vez de comerte un bocadillo de Doom, haberte comido un bocadillo de jamón, ya, ahí ya estás cambiando. Y entonces estas consecuencias, tiene toques de humor, tiene algunos toques de humor que recordarán, atrapado en el tiempo, no tan exagerado, pero también una, como os lo diría, una trama que os puede recordar a 12 monos, aquella película de Bruce Willis y Brad Pitt. Curiosamente, no te explica cómo funciona el tema del tiempo, porque lo dicen muy bien, me parece que es en el segundo episodio, porque no lo explican. Y el tema de la máquina del tiempo, bueno, es curioso, lo tenéis que ver. Me ha petado la cabeza, encuentro que es una serie, es europea, o sea, está hecha, es una serie británica, que está producida por el canal Sky, y con actores británicos que yo, sinceramente, no los había visto en ninguna serie, y eso que he visto serie de BBC y todo el rollo, y que no me suena ninguno. De hecho, tengo aquí los nombres apuntados porque son un poco complicados. Por ejemplo, el actor protagonista, uno de los protagonistas, que es George, que es como empieza la historia, se llama Papá Esiedú, que supongo que debe ser de origen africano. Después tenemos a otra de las actrices protagonistas, que es el personaje de Archie, que se llama Anjil Mohindra. Ya os digo, o sea, lo estoy leyendo porque esto es complicado. Y después ya sí, tenemos ya un nombre inglés, que es el papel de Sara, que es Charlie Clive, se llama. Básicamente, estos son los tres protagonistas principales, aunque hay más. Veremos, en el desarrollo de los ocho episodios, cómo acabaron cada uno de ellos, reclutados por la agencia esta del Proyecto Lázaro. Veremos las consecuencias, como os digo, de retroceder en el tiempo. Porque, por ejemplo, tú estás con una persona, ahora retrocedes en el tiempo, y como abres una línea temporal nueva, a lo mejor esa persona de la que te has enamorado no la has conocido. O en esa línea temporal, esa persona puede morir. O puedes tener un hijo que la línea temporal, si tienes que retroceder por un evento de estos de extinción masiva, ese hijo no ha nacido. Y tiene unos toques dramáticos muy interesantes. Escenas de acción, persecuciones con coches reales, no son súper carracos, son coches normales que podrías ver por la calle. Muy bien resuelta. Unos efectos especiales apoteósicos, sin ser una gran maravilla y todo el tema. Unos efectos especiales de 10, que además no te sacan de la historia. O sea, te meten en la historia y está todo como una posibilidad muy, muy real. Que, bueno, ya sabéis que últimamente estoy yo muy pensativo, muy de reflexiones, y esta serie os puedo asegurar que os hará reflexionar, que os hará plantearos las cosas. Qué consecuencias, si se pudiera retroceder en el tiempo, habría. Y todas estas cosas. ¿Estarías dispuesto a sacrificar egoístamente tu bienestar por el bienestar de millones de personas? O sea, la serie es una locura. Una locura. Es una maravilla. O sea, no le doy un 10, le voy a dar un 25. Yo la he podido ver porque el contrato que tengo de la Fibra, de la compañía que tengo de Fibra, sabéis, bueno, tengo el pack de televisión, y esta serie la han dado en AMC. Que la verdad que AMC tiene algunas series para descubrir. Bueno, por ejemplo, la de Entrevista con el Vampiro, os dejo por aquí enlace. Es de AMC, la de Las Brujas de My Fate, que ya os traeré vídeo. También es de AMC. Y muchas series que tiene Fibra The Walking Dead y muchas más. Pues esta serie es del canal AMC. La tenéis entera la primera temporada. Ocho episodios, unos 42 minutos. Han renovado por una segunda temporada. Ya se pueden ver algunas imágenes por ahí de que ya están rodando y tal, que se estrenará a lo largo de este año y que yo estoy loco ya por verla. Os lo puedo asegurar que una serie no me había atrapado tanto desde hacía algún tiempo como esta, de aquello de que acabo un episodio y quiero ver otro, y quiero ver otro, y quiero ver otro. Ya os digo, he visto cuatro el sábado, cuatro el domingo, y me fundió la serie, pues nada, en dos días. Hacerme caso, mirarla, el proyecto Lázaro. Todas las cuestiones que plantea. Está hecha muy, muy bien. Bien, está realizado de una manera bastante, que podría ser real. Y es una alucinada de serie. Echarle un vistazo si tenéis AMC, buscarla de alguna manera para verla. Ya sabéis que la han renovado por una segunda temporada, por lo tanto, es una serie que hay que seguir. Y dejadme en comentarios si la veis, si la habéis visto, qué os ha parecido. Y todas esas cositas, las reflexiones que hace la serie, el drama, todos esos momentos que os van a petar la cabeza, os digo yo, que os van a petar la cabeza, que vais a alucinar. Y nada más. Hasta aquí esta pequeña recomendación que traeré más de series y películas, porque estoy viendo unas cosas, unas cosas más raras, por decirlo de alguna manera, que vais a flipar. En fin, dar like, suscribiros, super gracias, y todas esas cositas, y nos vemos en un próximo vídeo. ¿Cuál será? Posiblemente, la jungla 5. Quizá. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!